Para el bizcocho necesitamos fresas, chocolate, mantequilla, también huevos, un poco de harina, como no, azúcar y nueces peladas. Y como guarnición y decoración utilizaremos azúcar glas, algo de natillas y plátano macho. Disponer la mantequilla y el chocolate en un recipiente cubierto con plástico y derretir al baño María. Mientras tanto, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla aumente de volumen y se vuelva más esponjosa. Cuando los huevos y el azúcar estén bien montados, añadir la harina y las nueces. Mezclar con suavidad e incorporar el chocolate derretido. Integrar todos los ingredientes y verter la mitad de masa sobre una fuente de horno cubierta con papel vegetal. Repartir rodajas de fresas y cubrir con el resto de la masa de bizcocho. Terminar la última capa con rodajas de fresa y cocinar unos 30 minutos en el horno precalentado a 180 grados. Para acompañar el bizcocho, pelar el plátano y cortar pequeñas y finas tiras con ayuda del pelador. Freírlas en una sartén con aceite caliente hasta que se doren, apartarlas sobre papel de cocina y espolvorear generosamente con azúcar glas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!